Qué sensación tan increíble caminar las lunas blancas en el desierto de Puerto Cienegasco, es una extensión muy grande, hay pequeños montículos, y bueno, vengo descalzo, señoras y señores, y con el increíble clima en el que estamos, muy caluroso, la arena no quema. que pasa tan bonito, la familia de San Juan, la familia de San Juan, que es muy bonito, que no se puede ver, que ha venido a estarrar, que es cerca de nuestro cine de San Juan Vila, cerca de los pesquitos, Esta es la vida muy fuerte. Esta es la vida muy fuerte. Mentañas. 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 Es un reaccionamiento. Dios, mi vida. Estamos muy contentos. Disfrutando. Este lugar. Y es una resolución de este lugar. Por ciencias. Ya. Las zonas. Tancas. Bendiciones.